Volvemos, volvemos con la Historia Sin Fin, programa de radio Vorterix Bahía, nos pueden escuchar en la 99.1 y también nos pueden escuchar y ver en www.vorterixbahía.com. Bueno, como les había prometido, ahora vamos a tener la oportunidad de hablar con Andrea López, abogada de Proyecto Galgo Argentina. Proyecto Galgo Argentina es una ONG que muchos de ustedes habrán escuchado nombrar, la habrán visto en las redes, la habrán visto mucho en televisión, en radio, porque los miembros de Proyecto Galgo Argentina, si bien junto con otras ONG también, lograron, gracias a un apoyo impresionante de toda la ciudadanía, en el 2016, la sanción de la ley que prohíbe la carrera de perros en nuestro país. Ya tenemos en el aire a la doctora Andrea López y la saludamos. Hola, Andy, ¿cómo estás? Hola, Rebechi, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a todo el equipo y a toda la audiencia. Una alegría que hayan vuelto. Muchísimas gracias y un placer de tenerte. Bueno, Andrea es una amiga y además una gran abogada que trabaja fervientemente por todo lo que tenga que ver con los animales no humanos. Y como precisamente abogada de Proyecto Galgo, quiero que nos cuente qué es lo que está haciendo en este momento. Nosotros sabemos, y ya le dijimos al público, el gran logro de Proyecto Galgo Argentina en el 2016 con la sanción de la 27.330, que es la Ley Nacional de Prohibición de Carrera de Perros. Bueno, pero por supuesto, nosotros sabemos que no solamente hay que conseguir la sanción de una ley, sino que lograr el cumplimiento. Ustedes están haciendo que esta ley se cumpla, pero no solamente eso, ¿no? ¿En qué está trabajando Proyecto Galgo Argentina en este momento? Bueno, eso sí, un poco de resumen de todo lo que está sucediendo con Proyecto Galgo, lo que le estás contando a la gente. No solamente hace falta una ley, es importantísima que exista esta ley, que es la segunda ley penal en protección hacia los animales, pero es necesario que todos tomemos conciencia y denunciemos cuando tomamos conocimiento de que está por realizar algún tipo de carrera. Puntualmente, el jueves de la semana pasada, realizamos un evento, Argentina-Uruguay, la lucha continúa, en relación a la problemática que se está dando ahora, que los galgueros van a correr a Uruguay, donde no están prohibidas las carreras, y de alguna forma aprovechan el que el sistema judicial no puede perseguirlos en la parte de la organización, promoción y facilitación, que están sancionadas por la ley 27.330, y van y consuman el delito en el país vecino, que sería en este caso Uruguay. En Chile también, pero bueno, puntualmente hemos tomado contacto con el diputado Cosia, que presentó un proyecto de prohibición en Uruguay, y nos vino a pedir a modo de colaboración que empecemos a concientizar de esta problemática que se está dando actualmente. Sí, ustedes tuvieron un evento en el Senado de la Nación la semana pasada, propiciado también por la senadora María Magdalena Odarda, ¿no es cierto? Sí, sí, Magdalena encabezó la charla, estuvo contándoles a toda la gente que asistió, cómo fue un poco la ley 27.330, qué se tuvo en miras, estuvo el diputado Cosi, estuvieron también activistas de la ONG APRA, que están trabajando en Uruguay para visibilizar la problemática que sugen los galgos, que son sometidos a este tipo de actividades ilícitas en nuestro país y permitidas hoy en día en Uruguay. Lo que yo contaba un poco en la charla, la parte mía fue la más aburrida, la parte legal, es que la ley... Como siempre, nos pasa siempre lo mismo, no te preocupes, a mí también me pasa. La parte más aburrida de la ley 27.330, y hablamos un poco de la importancia de la técnica legislativa, donde se adelantó la barrera de la punición, y no solamente está prohibido realizar una carrera, sino todos los actos previos que tienen que ver con la organización, promoción y facilitación. Al ser un tipo de delito de peligro abstracto, se decidió que para proteger la integridad física y psíquica de ese animal, se adelante la barrera de la punición, no solamente a la carrera en sí, sino en todos estos actos que son preparatorios, y que pueden generar una lesión al animal, y afectar a sí el bien jurídico protegido por esta ley. Entonces hablamos un poco de lo difícil que es para la policía, para el sistema judicial, investigar en la parte previa, en la organización, promoción y facilitación, pero que una vez que ellos cruzan y van a Uruguay, o a Chile, o a los países vecinos a correr, en realidad lo que estamos teniendo es por acreditado que todos los actos previos y toda la logística ya se realizó en nuestro país, y que eso ya está tipificado acá. Entonces a raíz de eso seguimos investigando que existe un convenio de cooperación internacional que está firmado por Uruguay, donde se establece la reciprocidad de los países para elaborar estrategias para perseguir distintos tipos de delitos. Así que lo que vamos a trabajar ahora en los próximos meses es de ver la posibilidad de generar y agilizar este convenio existente, vigente de cooperación internacional para que Uruguay nos ayude a perseguir hasta tanto sanción en su ley de prohibición, que es lo que deseamos, nos ayude a perseguir y a erradicar definitivamente las carreras y todos los actos previos que se siguen gestando en nuestro país. Bueno, fantástico porque además han hecho un estudio desde el aspecto académico desde el punto de vista legal, de esto como para poder permitirnos de alguna manera ser extensivo el delito y que caiga dentro de la tipificación, como nosotros siempre decimos, que encuadre lo que la ley dice este accionar de la gente ya acá en la Argentina, independientemente de lo que hagan en el país vecino. Exactamente, porque nosotros ya tenemos mencionados todos los actos previos y si bien la carrera se consuma en un país donde la tienen regulada o permitida en este momento, todos los actos previos y la logística previa se llevó a cabo en este país, desde la alquiler de gateras, la promoción de que se va a ocurrir una carrera, la preparación de los animales que tantas veces hemos visto, todos esos actos previos ya se están realizando acá en la Argentina. Entonces que la carrera se consume en Uruguay no quita la posibilidad de que se las persiga acá por todos esos actos previos. Y por este convenio que es el número 26.139, si no me equivoco, es un convenio de cooperación mutua en materia penal específicamente, con lo cual creemos que nos abriría las fuerzas para pedir cooperación a nuestro país hermano. Perfecto. Y con respecto a nuestro país en concreto, ¿cómo están registrando o viendo el cumplimiento de la 27.330? Es variado, la verdad que se están llevando a cabo procesos judiciales, se denuncian cada vez que tomamos conocimiento a través de nuestra página, de que se va a realizar alguna carrera, se realizan las denuncias y demás. Todavía no tenemos para poder especificar una estadística de casos donde se han llegado a una condena efectiva. Sí, hemos tenido varios accionamientos desde la sanción de la 27.330 y se está generando concientización también en el personal policial en cómo tiene que accionar, cuáles son los protocolos de actuación, la obligatoriedad de ir hasta el lugar a ver si se consumó el delito o no. Bueno, todavía estamos en un proceso de concientización, más que nada a todos los que son los agentes del Poder Judicial y a la policía como ayudantes del Poder Judicial, para que tomen conciencia y actúen en consecuencia de la 27.330. Bien, ¿hay alguna otra cosa que ustedes estén haciendo en este momento que nos quieras comentar o lo dejamos para alguna otra entrevista porque te vamos a hacer un montón de entrevistas más? No, estamos trabajando también con el tema de las cuadreras, estamos teniendo serios problemas con las apuestas ilegales que se generan en torno a las cuadreras. En este momento estamos trabajando mucho en corrientes, que parece tierra de nadie y que no les rige ningún tipo de normativa porque denunciamos casi todos los fines de semana la realización de carreras cuadreras que no están permitidas porque no tributan en lotería de la provincia de Corrientes y la policía no nos toma la denuncia, no quieren ir al lugar. Hemos tenido varias muertes de caballos en este tipo de carreras. No sé si recuerdan o les recordamos a toda la audiencia el caso de Doña Fantasía, que se presentó la ONG Asada a representarme, una cegua que ni bien empezó la carrera cayó desplomada y estaba toda reventada por dentro. Es una cegua que pertenece al estud de Pepe Sander, jugador de fútbol, creo que era de Lanús y ahora lo vendieron afuera, donde se realizó el examen psicológico y dio positivo. Esto es algo que nos cuesta muchísimo, que es algo que se sabe entre telones, pero que nadie quiere denunciar, nadie lo quiere decir. El tema de drogas que hay. Y bueno, Doña Fantasía, el caso es tan precioso judicial, pero no solamente fue Doña Fantasía de este estud, sino que después siguió Don Letal, Don José, y este fin de semana nos hemos enterado de un caballo que se llama Don César, que pertenece nuevamente a este estud, que según lo que nos informaron en la página, es que está en el tapo investigativa. Ni bien finalizó la carrera, había caído desplomado y no se sabe, todavía no se pudo confirmar si este caso está vivo o muerto. Está trabajando en un allanamiento y se presentó de vuelta a Fada. Nosotros hemos llamado durante todo el fin de semana a la Comisaría, a la Fiscalía, para pedir que se tomen las medidas preventivas para asegurar la investigación y que sea efectiva. Y esto está en pleno proceso, pero es una gran problemática la de las cuadreras, este tipo de carreras, donde no controla absolutamente nadie. Los caballos son drogados habitualmente y caen muertos ni bien empiezan ni bien terminan las carreras. Andrea, eso me parece fantástico lo que acabas de decir porque uno de los reproches que nos hacían con respecto a la prohibición de las guineteadas acá en Bahía Blanca es que nosotros vamos por, entre comillas, los pobres y no vamos por otros temas. Y lo que yo planteaba era que eso era muestra de la ignorancia de la gente y no de nuestra inacción, que se va por todo. Y lo que ustedes están mostrando es que precisamente van por todos. Realmente te agradezco muchísimo esta entrevista esta va a ser la primera de las muchas que vamos a tener en este nuevo aire que tenemos, que es Vorterix. Así que bienvenida, vas a ser una invitada recurrente y nos vas a ir contando todo lo que va aconteciendo no solamente con los galgos, sino también con los caballos en esta temática nueva que también Proyecto Galgo Argentina se ha cargado a sus espaldas. Muchísimas gracias, Reisín. Es un gusto siempre hablar con vos. Gracias a todo tu equipo y un saludo a toda la audiencia. Espero que se sumen muchas más personas a escuchar este programa de radio que le hace bien al animalismo. Muchísimas gracias, Andrea. Doctora Andrea López, abogada de Proyecto Galgo Argentina.